Muevelo Muevelo Vamo' a hacerlo sin control Para abajo y para arriba Arriba del tempo Yo se que te activas Tu la que dominas Que es lo que te activa Y tu no discriminas Muevelo 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 Mueve 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 Muévelo, muéve ese culazo, al ritmo de dembow. Muévelo, al ritmo de mi flow, la gata está fiela pero voy a darle amor. Esto es sin cuestión, a perrear con calor, la fiesta nunca acaba sin sexo y un calentón. Muévelo, 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 muévelo. Muévelo, muévelo. Muéve ese culazo, al ritmo de dembow. Muévelo, muévelo, muéve ese culazo, al ritmo de dembow.